¡Suscríbete! Porque va el sol en ese lugar. Ventur, no tenés nada que hacer. Leo el sol. No, me están pidiendo una conversación, pero dije en 10 minutos porque ahora tengo que escuchar a Roxy. Roxy. Me miente en la cara. Conversaciones, ¿no? Sí, mirá. Me miente en la cara si todos los días cuando hago la pluma desaparece. Pero mirá, mirá, mirá. Está con la gente de la bolsa. Ese celular, por la duda. Está escrito. Te voy a mirar el celular un día. Te voy a hacer la gran marina calabro. No, no hay problema. Te voy a hacer la gran marina calabro y se pudre todo. No, eso no se hace. Mirar celulares no se hace. Mucho menos en un programa en vivo, chicos. No, 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 no. Hoy tengo una pluma especial. ¿Qué es esto? Están todos sorprendidos porque nadie sabe nada. ¡Sorre, beso, tantos besos! Voy a ser mamá de nuevo. No, no, pará, pará. Escuchemos la canción. La quiero abrazar. No me van a hacer llorar, ¿eh? La quiero abrazar. No me hagas llorar, por favor, te lo pido. Escucha a ver. Pero, ¿cómo? Y sí. ¿Cómo fue? Acá está. Ahí está. Mirá, con razón. No, no, no. No puedo decir cómo fue. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Al aire no voy a decir cómo fue. No es que teníamos cierta duda. Todos saben cómo se hace. Como teníamos cierta duda. Pero como viniste de vacaciones, dije, está se morfó todo. No nos animamos a preguntarte. Yo te digo una cosa. ¿Viste que te dije cuando Matías te vio? Lape me dice ayer, Matías se dio cuenta porque te vio la panza. Le digo, no. Yo te vi, te vi, te quedaste ahí. No, no, no se diga buena, no. Mucho chocolate rama. Mucho chocolate rama. Estábamos con la chica de ventuario disimulando y bueno. Con razón no trajo el pojón, se lo atró todo. Roxy, es un bebé que va a tener muchos tíos. Muchos tíos. Tenemos el tío meteorólogo. Ventura. Tenemos el tío deportólogo, el tío rico. El tío rico que, Ventura, anda pensando Ventura, el Moisés y todas esas cosas. Escuchame una cosa. Y sí, y sí. ¿Y ya te vamos a tapar? ¿Qué hace con la plazada verde? No sé, te pongo a tapar. Si tenés frío, te tapo. Qué estorero. Bueno, estoy recontenta, estoy reemocionada, estoy feliz. Le mando un beso a Rocco, a mi hijo y al papá de la criatura que es Julián. Así que bueno, nada, estoy feliz. Vamos, Roxy. Estoy feliz y... Muy bien. Y gracias, y estoy emocionada y no quiero decir más. Vamos, vamos. No podemos besarnos, nada. No me pueden besar y abrazar. Pero la panza sí podemos besarla. No, se puede, se puede, por parte. Estamos en la pandemia. Bueno, ahí estamos. ¡Me emociono, me emociono, me emociono! Vamos, vamos a hacer el papá todo.